Por eso es súper importante entonces que los gobiernos conservadores, está detrás el ideal portaleano, están organizados por la constitución del 33 y pone fin al periodo de inestabilidad en Chile, viniendo un periodo largo de estabilidad que dura estos 30 años al menos, después continúa la estabilidad, pero se mantienen durante estos 30 años estos tres presidentes que después de Prieto viene Bulnes. También con sus 5 años y es reelegido. Bulnes, que era también militar, héroe de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la que le hablé el otro día, y además yerno de José Joaquín Prieto, estaba casado con su hija. Y finalmente Manuel Montt. Manuel Montt, sí ya podemos hablar acá de un civil, no era militar, y también podemos hablar que quizás era o representaba lo que se llamaba la clase media profesional, sin todavía ese nombre. Pero Manuel Montt era abogado, había estudiado en el Instituto Nacional, después en la Universidad de Chile, que recién se había creado, así que él fue secretario de Diego Portales cuando era joven. Así que se fue haciendo una carrera política, más que militar como los otros, una carrera política, y termina entonces siendo el último de los presidentes conservadores. ¿Cuándo parte este periodo conservador? Acuérdense, cuando se deroga la Constitución Liberal de 1828 y se triunfa en la Batalla del Ircay al año siguiente, en 1829. Objetivos conservadores. Súper importante cuáles eran los objetivos que estaban detrás, entonces, de este ideal portaliano. Acuérdense que Diego Portales, si bien nunca fue presidente de la República, sí fue el hombre con más poder en Chile, por lo menos, en la década del 30, en el gobierno de José Joaquín Prieto. ¿Qué querían los conservadores? Como dice acá, restablecer el orden interno. Es decir, terminar con este periodo que ya vimos, ¿cierto?, de inestabilidad política, de anarquía, en que tuvimos 12, 13 presidentes en 7 años, en que todos renunciaban, con distintos ensayos constitucionales, uno moralista, después otro más liberal, después las leyes federales, después de nuevamente liberal, etcétera, que se iban cambiando, que no existía ningún tipo de orden político, administrativo e institucional. Por lo tanto, lo que se plantean los conservadores es no. Si Chile va a ser un país independiente, hay que ordenarlo primero. Bueno, ordenar la casa. Ordenamos, y ahí vemos entonces recién a qué nos vamos a dedicar en cuanto a la economía, cuáles van a ser los derechos y libertades de la ciudadanía, quiénes van a votar, etcétera. Pero primero tenemos que ordenarnos. Así que crean entonces un orden institucional muy importante. Y someten a la oposición liberal, a la fuerza. Por algo hay una batalla, la batalla del IPCAI, es una guerra civil. Y los vencidos son exiliados o encarcelados. Por lo tanto, el gobierno de José Joaquín Prieto no tiene prácticamente oposición. No hay una oposición organizada en contra de él. Todos los diputados y senadores que se eligen son afines al gobierno. Recién en Bulnes vamos a ver cómo se intentan organizar algunos círculos de oposición, más que nada en Concepción y más que nada de manera violenta. Hubo varios intentos de revolución con el gobierno de Bulnes y con el gobierno de Montt, por parte de la oposición. Pero en general, la oposición estuvo sometida. No hubo participación de la oposición en la política chilena. Y otro importante era acabar con el bandidaje rural. ¿Qué quiere decir esto del bandidaje rural? En que al ser Chile un país con muy poca organización en cuanto a la administración, en los campos, ahí sí que era la ley del más fuerte. En los campos se producían robos de animales, robos de cosecha, etcétera. Por lo tanto, también viene esto de acabar con el bandidaje. Poquito antes de esto estaba, quizás ustedes lo han escuchado, el tema de los pincheiras, por ejemplo. Que sí existieron, pero bien idealizados después en el futuro. Pero más o menos eso. Eran bandas de cuatreros que recorrían los campos robando animales y robando cosechas. En esa época en Chile existía la pena de muerte. Así que básicamente a los que pillaban los mataban inmediatamente, los fusilaban. Así que esos eran uno de los objetivos. ¿Qué otro objetivo, aparte de restablecer el orden interno, estaba obviamente, que era lo que más quería portales también, estabilizar la economía? ¿Cómo estabilizo la economía? Primero, asegurándome de gastar menos como Estado, gastar menos recursos y al mismo tiempo recibir más recursos. ¿Cómo dijo portales? Vamos a gastar menos dinero. Vamos a dar de baja a todos los oficiales que quedan en el ejército de la época de la independencia. Y los dio de baja a todos, todos para casa. Expulsó a todos los héroes de la independencia, que todavía ya estaban más viejitos, pero todavía estaban en el ejército, los expulsó, los mandó a casa, y él colocó a una oficialidad más joven, que fuera adicta a los gobiernos. Y ahí aparece la figura, por ejemplo, de Manuel Bulnes, que después iba a ser presidente. Así que, en una reducción del Estado, él reduce el ejército y también despide a muchos funcionarios públicos. Todo se concentra en Santiago. Esa es la definición total y absoluta. Todo parte en Santiago. Acuérdense que es un Estado unitario y un Estado centralizado. El Estado de Chile. Crea un sistema tributario nuevo. ¿Cuáles son los tributos? Los impuestos. Es la principal forma en que se financia un Estado. A través del cobro de impuestos. Y el cobro, o sea, crean un nuevo sistema tributario con la organización de un ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda, que fue organizado por una persona que se llamaba Manuel Rengifo. Y él se encargó, entonces, de crear un nuevo sistema de impuestos para recaudar dinero para el Estado. Se encargó de pagar la deuda que teníamos con Inglaterra. ¿Se acuerdan que yo les conté que una vez asegurada la independencia en Chile, había que asegurar la independencia en Perú? Por lo tanto, Chile le pide un préstamo a Inglaterra para poder construir una flota, construir barcos, construir una marina que fuera en apoyo al Ejército Libertador del Perú. Esa deuda había que pagarla. Más encima, Perú, en esa época, cuando ya logra la independencia, desconoce esta deuda que tenía con Chile. Y desde el Perú se dice, no le vamos a pagar la deuda a Chile porque ellos nos quisieron liberar, en el fondo. Nosotros no le pedimos, como peruanos, a Chile ayuda. Ellos solitos vinieron, así que no tenemos nada que pagar. Como Perú no quiso pagar y Chile tuvo que hacerse cargo, entonces, de la deuda con Inglaterra, que había asumido, viene el pago de esta deuda. Y viene súper importante la reformulación de la ley de aduanas, sobre todo acá en la región de Valparaíso. Las aduanas, físicamente, es el espacio donde se reciben los productos que vienen del extranjero. Esas son las aduanas. Todo lo que llega del extranjero tiene que pasar por una aduana, porque ahí, aparte de ver las cosas sanitarias, se ve el tema de qué impuestos tienen que pagar los productos que entran del extranjero. Por lo tanto, en el periodo conservador, Valparaíso se toma como objetivo que sea el principal puerto del Pacífico y, además, se crean edificios de aduana gigantesca, unas bodegas gigantescas, donde funcionarios iban viendo producto por producto para cobrar los impuestos. Eso, entonces, es como estabiliza la economía el periodo conservador. Reduce el gasto, achicando la administración, dando de baja a los oficiales del ejército más antiguo, disminuyendo el tamaño del ejército y, además, creando un nuevo sistema tributario y reformulando esta ley de aduana con la importancia que va a tomar el puerto de Valparaíso. Siguiente, importantísimo. Si bien ya habíamos ganado la independencia, ya Chile estaba siendo reconocido por gran parte de los países del mundo como un país independiente y soberano, había que asegurar esa soberanía. En esa época, el mundo todavía no estaba ocupado como lo vemos ocupado hoy en día. No estaba con fronteras claras, con límites claros, y en el fondo, el que llegaba a un lugar podía proclamarse dueño de ese lugar, sobre todo los países. Por lo tanto, para Chile fue fundamental ocupar el Estrecho de Magallanes. Era la puerta de entrada al Pacífico. Desde Europa, para llegar a la costa del Pacífico, había que pasar por el Estrecho de Magallanes. Piensen ustedes en el mapa de América, de América completa. Desde Canadá, desde Alaska, hasta la Antártida. El único paso que hay del Océano Atlántico al Pacífico es el Estrecho de Magallanes, es el Cabo de Hornos. Ahora existe lo que se llama el Canal de Panamá, pero es un canal artificial que se construyó hace 100 años. Hace 200 años no existía. Por lo tanto, todos los barcos que de Buenos Aires, por ejemplo, querían pasar al Pacífico, tenían que hacerlo por el Estrecho de Magallanes. Incluso, piensen la ridiculez, piensen en un mapa de América. Piensen en este mapa de América, que desde el Polo Norte al Polo Sur está el continente americano. Estados Unidos, que todavía no construía el ferrocarril que atravesaba todo el continente, hasta el Pacífico, porque Estados Unidos, yo les dije la otra vez, las colonias estaban por el lado Atlántico, por el lado Este. Estados Unidos, cuando quería mandar algo, por ejemplo, de Nueva York a California, tenía que darse toda la vuelta bajando por el Atlántico, llegando al Estrecho de Magallanes y volver a subir por el Pacífico. Era toda esa vuelta, que eran viajes de meses, lo que tenía que hacer. Por lo tanto, para Chile, el Estrecho de Magallanes se volvió en algo estratégico. Si se dominaba el Estrecho de Magallanes, se dominaba entonces el paso de todos los barcos del Atlántico al Pacífico. Por eso, Punta Arenas, que conocemos hoy en día, al principio se llamaba el Fuerte Bulnes, porque fue Manuel Bulnes, el presidente Bulnes, el que mandó a colonos y una parte del ejército a construir un fuerte para tomar posesión del Estrecho de Magallanes. Y después de unos 15 años, eso se transformó en la ciudad de Punta Arenas. Dice también la colonización de Yanquihue. Yanquihue hoy día es lo que conocemos como la región de los lagos, la zona donde está Frutillar, donde está Puerto Montt. Por algo Puerto Montt se llama así. Fue Manuel Montt, entonces, el que estableció también una colonia en la zona del Yanquihue, porque eran tierras absolutamente ricas que si bien no estaban en manos de los mapuches, porque los mapuches estaban un poquito más al norte, sí había presencia huilliche y era importantísimo para asegurar también la posesión de la isla de Chiloé y todas las riquezas, sobre todo, en cuanto a la agricultura y a la ganadería que podía dar esa zona de Yanquihue. Por eso se llama Puerto Montt, que está ahí. Por eso se llama Puerto Varas, que está ahí al ladito. Varas era el ministro del interior de Manuel Montt. Y, como les decía, el posicionamiento de Valparaíso como la entrada al Pacífico. Todos los barcos que venían de Europa y querían ir a Asia o querían ir hacia el lado Pacífico, o de Argentina, o de Estados Unidos, tenían que sí o sí pasar por Valparaíso, porque era el primer puerto grande desde el esplecho de Magallanes hacia el norte. Por lo tanto, para abastecerse de comida, para abastecerse de agua, para hacer tierra, para dejar productos en las bodegas de la aduana, etc., estaba Valparaíso. Y Valparaíso se consolida durante 100 años casi como el principal puerto del Océano Pacífico. Si han ido a Valparaíso y lo conocen, podrán ver edificios, sobre todo de principios del siglo XX que están ahí y que existen a pesar de los terremotos o incendios que ha sufrido Valparaíso, aún queda parte de esa grandeza. Ya después, con la construcción del Canal de Panamá, se vino abajo un poco la economía en Valparaíso. Y de hecho, ni siquiera hoy en día es el puerto más grande de Chile. Hoy en día, el puerto más grande de Chile es San Antonio. Pero vivió su época de esplendor que fue aquí, a partir de los años 1830 hasta más o menos los años 1930. El esplendor de Valparaíso como puerto principal del Pacífico. Mucho más que Lima, mucho más que otros puertos más hacia el norte. Ya. Diego Portales. Esto lo vimos en la clase pasada. Es un mini resumen de cuál es la influencia política que están en los ideales de Diego Portales. Esto. Primero, el ideal de orden. Eso es lo principal. Para tener orden, decía Portales, tenemos que tener un gobierno autoritario. Autoritario. Es decir, que la autoridad esté por sobre las consideraciones de la democracia liberal que tantos hablaban en esa época. política. Es decir, él decía, y yo les conté, si bien él fue el principal promotor de la constitución del 33, él decía que si el Estado o los gobiernos o la autoridad lo necesitaba, la constitución podía ser pasada a llevar por el bien máximo que era el orden. Por lo tanto, él consideraba, a pesar de que era prácticamente su constitución, él consideraba que si había que pasarla a llevar por el bienestar del orden, entonces había que hacerlo. El fin del personalismo. Yo también le hablé de la clase pasada. Sobre todo en Latinoamérica surgieron en esa época muchas figuras que se llamaron caudillos. El mismo Higgins termina siendo un caudillo. Muchas veces Freire también es considerado un caudillo. Es decir, una figura que se sigue por su solo nombre. Una figura que vende tan bien su nombre que todos tienen que seguirla. Él dice no. Aquí no importa el nombre de la persona, lo que importa es el cargo. Esa es una de las razones, tal vez, por qué él nunca quiso ser presidente de la república teniendo todo el poder y teniendo todas las posibilidades de serlo. Porque él no creía en el personalismo, no creía que una persona tenía que atribuirse el poder, sino que el poder tenía que estar en un cargo y ese cargo era temporal en una persona. Pero era más importante el cargo, era más importante en Chile el presidente de la república que José Joaquín Prieto, el presidente de la república que Manuel Bulne. Los hombres pasan, decían él, las autoridades quedan. Lo tercero, la subordinación que ya lo hemos visto de las fuerzas armadas al poder civil. Es decir, no porque las fuerzas armadas tengan el poder de las armas, van a gobernar en un país. Ellas tienen que estar subordinadas bajo la autoridad civil. Eso es algo que también se mantiene hasta el día de hoy en Chile. Y finalmente, él decía y hablaba del rol pedagógico del Estado. Acuérdense que también les conté que él decía que Chile no estaba preparado para una democracia, sino que para una futura democracia, porque encontraba que el pueblo era una barbarie. No sabía leer ni escribir, era alcohólico, era aquí, era allá, no tenía respeto por nada. Por lo tanto, al pueblo se le gobernaba palos, pero también desde el Estado había que enseñarlo. Así que también fue muy importante la construcción de colegios públicos en esa época y en esta época del periodo conservador por ejemplo, nace la Universidad de Chile. Así que también está ahí el rol entonces del Estado en la educación. Seguimos. Frente al contexto internacional, algo alcanzamos a ver en la clase pasada también con lo de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Diego Portales estaba muy preocupado de que ningún país en Latinoamérica tuviera mucho más poder que el otro. Por lo tanto, cuando él ve que en Perú está surgiendo esto de querer recuperar los territorios del Imperio Inca y ve que Perú se une a Bolivia con el general con el general con el general Santa Cruz, él inmediatamente impulsa acá en Chile que se le declare la guerra a los que hace poquitos años eran nuestros hermanos latinoamericanos en la independencia. Era prácticamente la misma generación. Habían pasado recién 20 años de la lucha por la independencia, 15 años, y él ya pensaba en que había que declararle la guerra a los vecinos. ¿Por qué? Porque decía ningún país puede ser más poderoso que otro. Y vigiló mucho Diego Portales lo que dice abajo, Estados Unidos y la doctrina Monroe. cuando se produce la independencia de Estados Unidos y posteriormente la independencia de los países latinoamericanos, Estados Unidos dice ya, entonces ahora ya no va a ser España, ya no va a ser Inglaterra, ya no va a ser Francia el que domine Latinoamérica, vamos a ser nosotros, Estados Unidos. Y esta doctrina Monroe hablaba de la intervención de Estados Unidos en los países latinoamericanos. por lo tanto también tuvo preocupación en ese sentido de llevar buenas relaciones con Estados Unidos Diego Portales para que no interviniera en la política interna de Chile como lo hace o desde ahí lo ha hecho Estados Unidos hasta el día de hoy de tratar de intervenir en las políticas internas de los países de Latinoamérica que es lo que conocemos como la doctrina Monroe. Y para que vayamos terminando hoy día si nos quedan diez minutos veamos algunas consideraciones respecto a la constitución del 33 ya para que vayan tomando apuntes esto es también una especie de recordatorio pero es como se fundó en esa época este orden institucional chileno que duró por casi 60 años hasta la guerra civil Mariano Gaña es el que escribió la constitución del 33 él Mariano Gaña fue el que el encargado a petición de portales de escribir de redactar esta constitución que pusiera un régimen como dice ahí de carácter autoritario dándole al ejecutivo acuérdense que el poder ejecutivo es el gobierno son tres poderes el poder ejecutivo legislativo y judicial la división de poderes el poder ejecutivo es el gobierno es el presidente los ministros los intendentes los gobernadores él dice que el poder ejecutivo tiene que estar por sobre los demás poderes es decir tiene que ser un país con un carácter presidencialista es decir lo que mantenemos hasta el día de hoy eso no ha cambiado en 200 años Chile siempre se ha regido como un país presidencialista se hizo un ensayo parlamentario durante 30 años y fueron quizás los más inertes desde el punto de vista político en Chile lo que menos se avanzó en Chile en Chile siempre ha estado la figura del presidente de la república como la principal autoridad del país proclama la separación de poderes del estado sí pero por sobre los demás poderes el poder ejecutivo habla de la soberanía popular es decir sobre todo manifestado en el derecho a voto acuérdense la soberanía popular es que el poder es del pueblo y el pueblo lo delega en autoridades eso lo vimos en la primera prueba esa es la soberanía popular y habla de un gobierno republicano es decir en que se respete la separación de poderes en que se respete la democracia pero en que además los cargos son temporales acuérdense eso nadie está en un cargo para toda la vida algunas disposiciones generales de la constitución del 33 para que entendamos cómo vivían los chilenos de esa época sufragio censitario indirecto ¿qué quería decir? el censitario lo que está acá al ladito es decir los ciudadanos eran solamente los hombres no las mujeres eso era todo el mundo en esa época mayores de 25 años los solteros y mayores de 21 años los casados y que tenían que tener un patrimonio es decir tenían que tener un capital en dinero o tenían que tener bienes inmuebles es decir propiedades y además debían saber leer y escribir durante el periodo conservador máximo máximo el 8% de la población tenía estos requisitos es decir si hoy el derecho a voto como no votan los menores de edad en Chile más o menos representa el 65% de la población en esa época era el 8% es decir votaban muy poquitos porque muy poquitos eran los que sabían leer y escribir y aún menos los que tenían un patrimonio económico o un bien inmueble dice en el tercer punto y tomen apuntes inexistencia de incompatibilidad parlamentaria ¿qué es la inexistencia? quería decir que en esa época los ministros que elegía el presidente podían ser diputados o senadores es decir podían cumplir un rol en el poder legislativo y en el poder ejecutivo eso hoy no existe hoy día existe la incompatibilidad parlamentaria un parlamentario no puede ser ministro en esa época se podía por lo tanto más aún influenciaba el presidente de la república en el poder legislativo porque la mayoría de sus ministros eran diputados y senadores los sacaba de ahí por lo tanto había una injerencia muy importante del poder ejecutivo en el legislativo lo otro que nos decía la constitución de 1833 la religión del estado de Chile es católica apostólica y romana con la exclusión del ejercicio público de cualquier otra es decir estaban prohibidos todos los credos en Chile solamente podía haber religión católica si llegaba por ejemplo un extranjero de Estados Unidos un extranjero de Inglaterra que no son países católicos ellos sus creencias las podían practicar solamente dentro del hogar no podían construir templos no podían hacer misas etc y si se querían casar tenían que recurrir a un sacerdote católico esta fue una de las primeras reformas que se le hizo a la constitución del 33 porque Chile se empezó a llenar mucho de inmigrantes sobre todo ingleses y después alemanes etc también de muchos estadounidenses por lo tanto se empezó a generar un problema en que ellos no podían practicar su credo porque la religión católica estaba unida al estado eran un solo ente el estado y la religión y la iglesia católica por lo tanto se excluía en un principio en los primeros 30 años por lo menos no se permitió otra religión en Chile poder ejecutivo es decir el presidente de la república cuáles eran sus principales atribuciones las que ya más menos hemos comentado chiquillo que tienen que ver primero con que duraba 5 años en el cargo y podía ser reelecto como manejaba las elecciones e intervenía las elecciones era el presidente reelegido por lo tanto todos duraban 10 años los primeros 4 presidentes porque ahí nos faltó uno más que José Joaquín Pérez pero él no lo consideramos ya del periodo conservador lo vamos a ver más adelante también estuvo 10 años por lo tanto mientras existió la reelección en Chile siempre fueron reelectos nombra ministros y funcionarios públicos interviene en la elección de jueces gozaba de facultades extraordinarias como declarar el estado de sitio y vetar leyes del congreso es decir el congreso podía aprobar una ley pero el presidente podía no firmarla y por lo tanto esa ley no se convirtía o ese proyecto no se convertía en ley no se promulgaba increíblemente chiquillo esos tres puntos ministros funcionarios públicos intervenir en la elección de jueces y gozar de facultades extraordinarias y poder de veto se mantienen hasta el día de hoy en Chile el presidente de la república es el único que puede declarar estado de excepción constitucional como el que estamos viviendo ahora con el tema de la pandemia está en la en el nombramiento de jueces de la corte suprema y está también siempre nombrando a sus propios ministros y funcionarios públicos por lo tanto esos tres que aparecen acá porque acá ahora son cuatro años sin reelección pero estos tres de acá los mantienen ejercía el derecho de patronato ¿cuál es el derecho de patronato? quería decir que era la autoridad máxima de la iglesia católica en Chile y él podía nombrar sacerdotes y obispos en Chile eso fue lo que desencadenó al final el fin del periodo conservador porque el presidente de la república quiso ocupar el derecho de patronato y colocar un obispo aquí en Santiago y la iglesia le dijo que no y ahí los conservadores se dividieron en conservadores que defendían el derecho patronato y otros que defendían la superioridad e independencia de la iglesia y ahí viene el primer quiebre de los conservadores por allá en el gobierno de Manuel Mont en 1859 ahí se produce el quiebre de los conservadores y el fin del periodo conservador pero eso es el derecho patronato el derecho a elegir obispos o nombrar obispos acá en Chile convocaba el funcionamiento del congreso nacional es decir él a su discreción podía establecer cuándo funcionaba el congreso en sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias él entre comillas podía cerrar el congreso que no era cerrarlo sino que simplemente no podían discutir leyes así que el poder sobre el el poder del ejecutivo sobre el poder legislativo como ustedes ven era gigantesco y además y se mantiene hasta el día de hoy también él es el que está comandando las fuerzas armadas es podemos decirlo así el comandante en jefe de las fuerzas armadas en Chile nombra a los comandantes en jefe y les puede pedir la renuncia a los comandantes en jefe y la y las fuerzas armadas en Chile desde esa época se llaman no deliberantes es decir no pueden emitir opinión política las fuerzas armadas y terminamos con esto el poder legislativo es decir los el senado y la cámara de diputados que se mantienen hasta el día de hoy como dice acá dicta decretos y reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes habían a veces leyes que salían y no se entendían muy bien bueno quien dictaba esos decretos y reglamentos eran el mismo congreso hoy en día lo hace el tribunal constitucional a veces lo hace la contraloría o a veces lo hace el mismo presidente de la república en esa época era el congreso el que creaba lo que se llama las leyes interpretativas es decir como se interpreta una ley como se aplica una ley podía interpelar a los ministros de estado es decir la cámara de diputados podía llamar a los ministros de estado a los ministros del presidente a que dieran cuenta de sus funciones de lo que estaban haciendo y el último punto es el más importante porque es el que va a llevar finalmente a la guerra civil de 1891 y es el congreso el que dicta las leyes periódicas es decir el número que pueden tener las fuerzas armadas de miembros y además es el que dicta la ley de presupuesto cuánto dinero puede gastar el estado y la ley de contribuciones cuánto impuesto puede cobrar un estado durante 60 años esas leyes las mandaba el presidente y como controlaba el senado y la cámara de diputados salían aprobadas inmediatamente cuando lleguemos a ver el gobierno de Balmaceda en su último año él manda la ley de presupuestos y la cámara de diputados no se la aprueba y ahí se produce la guerra civil que va a enfrentar por un lado al gobierno junto al ejército en contra del parlamento y la marina la armada y ahí vamos a terminar ya con todo este periodo del siglo 19 en Chile finalmente el presidente de la república esto es súper importante durante su mandato no era políticamente responsable de sus acciones es decir mientras él duraba en el cargo no se le podía acusar de nada de nada él increíblemente a pesar de la constitución él estaba por sobre la constitución y solamente un año después de dejar el cargo podían investigar acciones de su gobierno obviamente eso hoy en día no existe pero en esa época el presidente tenía la libertad absoluta de hacer lo que quisiese hacer y no podía ser investigado y finalmente el poder judicial que se crea como un poder independiente del poder ejecutivo y poder legislativo pero finalmente entre el poder legislativo y el poder judicial elegían a todos los jueces por lo tanto su independencia era hasta por ahí no más porque si un juez de repente no hacía mucho caso simplemente no lo ascendían y no podía llegar a las partes más altas del poder ya chiquillos que nos estamos pasando y tenemos clase más ahora nos vemos pongámonos de acuerdo para ver si el jueves en la tarde hacemos no, no puedo el jueves en la tarde chuta no, tendría que ser la próxima semana ya están ocupadas todas las cuentas va a ser un consejo de curso yo creo que el próximo lunes podríamos tener un consejo de curso no, el lunes feriado el martes el martes 30 para que veamos el periodo de prueba que se les viene y todo ya así que eso chiquillos cuídense que estén muy bien chau chau que les vaya bien chau Camila chau Paloma Lautaro Luis chau Luis chau Bastián Martín Antonella Romina Anaís ya Amanda chau chiquillos Camila Felipe chau chau chau